Rusia se ha mostrado preocupada por la escalada en Nagorno-Karabakh. A estas horas sabemos que Azerbaiyán ha roto el frente por varios puntos en esta región disputada entre Armenia y Azerbaiyán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que lo más importante a estas horas es que no haya víctimas civiles, pero también ha mandado un mensaje a ambas partes recordándoles que sigue vigente el acuerdo de 2020 que puso fin al último gran choque entre Armenia y Azerbaiyán, un acuerdo que reconoce importantes ganancias sobre el terreno para Azerbaiyán. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Sajarova, ha dicho que las tropas rusas desplegadas en la zona solo conocieron el ataque con muy poca antelación y ha dicho que van a seguir desplegados ahí, pero desde Armenia se critica la inacción de Rusia y se les recuerda a los rusos que tienen firmados un acuerdo de protección con Armenia que sin embargo estos días tan complicados para Yerevan no está aparentemente sirviendo para nada.